Les habla DJ Joe, el productor de productores. Les vengo a presentar los que están abusando del género. En got, en got, en got, en got, en got. Se presenta la nueva adquisición. Abusando del género. Ja, 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 ja. Abusando del género. En la fuerza de la unión y no habrá separación. Aquel que se separe, más vale que se preparen. Juan Carlos Castro. En la fuerza de la unión y no habrá separación. Aquel que se separe, más vale que se preparen. En la fuerza de la unión y no habrá separación. Aquel que se separe, más vale que se preparen. Yo mo pa, yo mo pa, yo mo pa. Abusando del género. Yo mo pa, yo mo pa, yo mo pa. ¿Qué qué? ¿Qué? Dale con pepa, yo mo. Dale con pepa. Vamos a secar con la discoteca. Vamos a poner la festacata culaca. Abusando del género. Mami, dime qué es la que está pa. Oye, cabrón, pa' irnos, pa' la marca. Hacerte quería, hasta el otro día. Mami, te tengo casi convencida. Dale con pepa, yo mo. Dale con pepa. Vamos a secar con la discoteca. Vamos a ponerla de esta gata culaca Abusando del género En la fuerza está la unión y no habrá separación Aquel que se sepate, mambalé que se prepate En la fuerza está la unión y no habrá separación Aquel que se sepate, mambalé que se prepate Abusando del género Aquí no hay miedo, lo dejamos a la meta Yo, es un trato pleno O se unen o se mueren Abusando del género Prepárala y sácala Si la tiene úsala Prepárala y sácala Eso sabe que yo no tengo miedo Prepárala y sácala Si la tiene úsala Prepárala y sácala Eso sabe que yo no tengo miedo Que se prepare, que se prepare Que hay miedo Los cielos que me miran y que a mi me nebulen Aguanten cuando los muebles Corriendo a la avenida no hagan que yo me rebelen Aguanten cuando los muebles El miedo no requieres cuando tu encima te pase Sigue moribundiando y me das el deselace Anda morré de arica, hueve un derroce Baby, rego esa floría que todos conocen Ey, 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 ey Ey, 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 ey Meулиo que erano porque canto entero Pasa todo el saco y tengo que miramar de lero Aquí llego al electro forza un ancho Abuszusta al defete do En un wow, en un wow, en un wow Se presenta la nueva adquisición Abusando del género Abusando del género Abusando del género Estás botando como un Beyblash, como más. Síguelo, ya botamos el reloj. La calle se empiquetó, ya alintamos el piquetó. Movimiento sexy, nunca robo dos. Búscale en los trending, siempre está en el top. Muchos le tiran y no le dan. Siempre ha sido así, eso es parte del plan. Si hablamos de nivel, nunca le llegarán. Ella tiene el trébol y anda con su clan. Vengan, ven. Ella la dio hasta abajo y se le viene. De todas sus amigas, ella es la que más. No paso por el agua y todo digno. Esa gata es problema, problema. Ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema. Cómo me daña el sistema. Esa gata es problema, problema. Ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema. Cómo me daña el sistema. Juan Carlos Castro. Y se le viene el chistro. Y se le viene el chistro. Lo más cabrón que mis ojos han visto. A mí tú eres un challenge como los de TikTok. Tú eres un problema y yo amo los conflictos. Y dice, oh, oh, oh. Y dice, oh, oh. Ella la dio hasta abajo y se le viene. Oh, oh. De todas sus amigas. Quiero ver la que más. Oh, oh. Nos paso por el agua y todo digno. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema. Cómo me daña el sistema. Esa gata es problema, problema. Ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema. Cómo me daña el sistema. Sigue la pista, me vas a encontrar. Ella está cerquita de mí. Como acertigo en bola de cristal. Tú me quieres descubrir. Aparas a la mitad. Sube el caminito, sigue ahí, ahí. Dale, avanza un poco más. Pero si te pierdes, yo te voy a esperar. En el punto G. En el punto G. DJ Juan Carlos Castro. Mezclando amigo. En el punto G. En el punto G. Casi, casi que te puedo ver. Sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer. Estoy esperando por uno que me enamore. A la vieja escuela que me mande flores. Que me llegue el cine. Que me robe un beso. Pero por la noche también se ponga travieso. Que ande por mi cama. Siempre sin pijama. Escuchando música todo el fin de semana. Que sepa escoger. Que sepa decir. Que se anda con Shakira, Jiro o Karol G. Que me toque allá. Que me toque ahí. Hasta que me encuentre. Espero aquí. En el punto G. En el punto G. En el punto G. Apaga la luz. Que oscurito lo prefiero. Lo que quieres tú. Yo ya lo pensé primero. Como Betty Boop. A todos los desespero. Yo decido a cuál voto y con cuál me quedo. Sabí que andas buscando una rica mamacita que le baje. Y que el proceso le repita. Y sé que me ha encontrado una que se lo permita. Soy tu favorita. Se te nota en la carita. Se pa' joder. Se pa' decidir. Se anda con Shakira, Jiro o Karol G. Que me toque allá. Que me toque ahí. Hasta que me encuentres. Espero aquí. En el punto G. 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 Son como la seis y nada. Sech. Como siempre ya lo esperaba. Y él con la excusa que el tiempo no le daba. Mamacita. Pero siempre me comentaba. Dejo la comida servida. Ya me la mamá permita. Pensando hacer cambios en su vida. Y ese cambio eres tú. Juan Carlos Castro. Desde cuando uno te dice que está bonita. Mamacita. Son cosas sencillas que se necesitan. Te dejo solita. Desde cuando uno te dice que está bonita. Dos cosas sencillas que se necesitan. Se puso pestañas pero tú no la mirabas. Se puso uñas y el color no lo observabas. Se compró una blusa pero tú no lo notabas. Trato de mejorar pero na que la ayudaba. Y yo se lo ponía pero también se lo quitaba. Siempre se lo hacía pero también la escuchaba. Mientras tú la herías era yo quien la sanaba. Es que tú le gritabas pero conmigo gritabas. Ven pa'l carajo ese con dedicalete y bote. Vente conmigo y vámonos pa'l bote. Para que te despedes y liberes la mente. Ese tipo no sirve de eso tú estás consciente. Por eso es que estás buscando más que yo tengo allí. Si el a ti te quisiera no estaría en la calle. Y no estuviera en la cama echándote la patita. Porque tú estás dura mami tú estás bonita. Y escapaste y me olvidaste del mundo y desacataste. Póntemela si yo sé que no eres fácil. Pero si el te quisiera no te trataría así. Te dejo solita desde cuando uno te dice que está bonita. Son cosas sencillas que se necesitan. Te dejo solita desde cuando uno te dice que está bonita. Son cosas sencillas que se necesitan. Te dejo sola, solita. Mejor dicho sola y bonita. Futuro dolor que nadie se lo guita. Le compro pa' que lo si lo necesita. Solo le dije bella y ella. Se acercó bailando con la botella. Vamos con party a viajar en un party. Es necesario que le suban al bají. La dejo sola. Te vas y maquillas no se demora. Siempre hay una amiga que la asesora. Y uno que le dice bonita. Y en él déjeme el número le quita. Llega sola. Se vas y maquillas no se demora. Siempre hay una amiga que la asesora. Y uno que le dice bonita. Y en él déjeme el número le quita. Te dejo solita desde cuando uno te dice que está bonita. Son cosas sencillas que se necesitan. Te dejo solita desde cuando uno te dice que está bonita. Son cosas sencillas que se necesitan. ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras fama. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras fama. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma. Yo quiero ver como ella los menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma. Yo quiero ver como ella los menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista. Penteame lo que sea. I like you boom boom girl. Ya vi que estás solita. Acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dam dam dam. Debollarte mami. Ese ram pam pam yeah. Esa criminal como lo mueve un bebito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality pero te doy fatality. Vivete la película azotando mi gravity. Dale y pone la regla. Tienes que obedecer. Mami no tiene pausa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma. Yo quiero ver como ella los menea. Muevese boom boom girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma. Yo quiero ver como ella los menea. Muevese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Penteame lo que sea. I like you boom boom girl. Tú tienes candela y yo tengo la vela. Llama a 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami estás enferma pero tu yo no lo cancela. Te llaman a ti la regla de party. Mata esa tunga en ese party. Tú a tu paso no lo pares. Oh, dale dale. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma. Yo quiero ver como ella los menea. Muevese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Penteame lo que sea. I like you boom boom girl. Con calma. Yo quiero ver como ella los menea. Muevese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Penteame lo que sea. I like you boom boom girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she just callin' Harry. Every way me got me, never left for a tolly. Yes, sir, tella me stoke me at the ram dancemana. Ram it in a dance a lina in a nishana. You never know, say that I miss no me at the boom shop. I take my navalee down flat and I want cat boy box. No say that I'm a yanky. I go reachin' out in town. So calma. Yo quiero ver como ella los menea. Muevese boom boom girl. Tiene una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Cómo lo mueve esa muchachota. Metiéndole el jambo a vos que se bota. Y yo posteo aquí con esta nota. La mire y rebotan, 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 rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita. Le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Y rebotan, 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 rebotan. Tú, ya tienes 18, entonces estás early. Quiero acamparle en tu montaña de calle. Que libraste a los 16. OK. Y andamos en el dembow con el fucking Charlie White. Ey. Es que tú eres una maldita desgracia. Como dice Celia Cruz con la verba colorada. Me tiene sudando frío. No quiero mirar más nada. Y se le marca el camel toe a la condena. Dije el diablo. Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas. Yo te vuelvo al caro mami. No es pa' que te ofenda. Pero por ti que me acaban en su mi hacienda. Y es que no se chica y yo acá pensando. ¿Por qué no mejor ya de vez en cuando? Empezamos tú y yo estar troqueando. Porque aquí me tiene mirando, mirando y mirando. Cómo lo mueve esa muchachota. Metiéndole al dembow que se bota. Y yo por ti voy aquí con esta nota. La mira y rebotan, 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 rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita. Le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Y rebotan, 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 rebotan. Tú, tú jugabas bolivolo, tú eres arleta. Porque tienes la gondola de mulo y la de chuleta. En la cintura del tobillo y ya me tienes el martillo. Saliendo a saber qué es lo que pasa por el cartoncillo. Bájale mami como 7500. Me tienes en estado de aborrecimiento. Si tú me das un break yo te voy a hacer un cuento. Quieres conocer a Junito yo te lo presento. Má rayo falta que presión. Cómo se le marca el pantalón. De la camisa le explota el botón. Y por ti yo voy con los sodras. Voy a barte a comer lechón. Dije el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas. Yo te voy a hablar claro, mami. No es pa' que te ofendas. Pero por ti que van a sumir haciendo. Cómo lo mueve esa muchachota. Metiéndole al dembow a que se bota. Y yo pues te voy aquí con esta nota. La mira y rebotan, 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 rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita. Le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Mira y rebotan, 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 rebotan. DJ Juan Carlos Castro. Mezclando en vivo. Mi mirada con la mía saciéndose. Tu pie rozando con mi piel y sofocándose. Y en la noche a mi máquina devorándote. Atrapándote, robocándote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los tetes, perreo pa' la antena. Baila morena, baila morena. Dale morena, vamos a un juegote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los tetes, perreo pa' la antena. Baila morena, baila morena. Dale moreno que nos fuimos a un juegote. Morena dale con tu térmica que yo tengo tu práctica. Dale bote el aceite a la automática. Yo soy tu canter, mami, tú eres mi lunática. Dale morena que tú eres mi psicótica. Morena ya no escucho tus signos, pistales. Pa' que fonteaste con los anormales. Estás buscando que el moreno te acorrale. Y ya tú sabes, dale, don dale. Dale morena, tirupe al bote. Dale moreno que nos fuimos a un juegote. Que muchos rompian estos zapotes. Dale bambino, dale a un juegote. Dale morena que su dulce te note. Dale moreno que nos fuimos a un juegote. Hostel y sin novia es mi chote. A donde lo pillemos nos vamos a un juegote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila morena, baila morena. Dale morena, vámonos a un juegote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila morena, baila morena. Dale moreno que nos fuimos a un juegote. Juan Carlos Castro Mezclando en Vivo Que los demás los pone carterón Ese es el lechón Quieres coge pon Pon el hijo de puta en el micrófono Tate quieto, corao y ni afampillao No te duermas de ese lao, mamao En el vico sandungueo yo te parto La que sé porque yo soy el que reparto El bacalao A mi me gusta afeitao Sin espina y a par de veces me ahogao Ten cuidado, este negro está probao Desde que salí no ha parao Se han hermandao Los han abuchao Y hasta con hamburgues le han tirao Andan guiñao Pero no han hecho un mandao Los canto bravo y son dos cagao Se han dungueao Bien habayarteao De Puerto Rico pa to los lao Mentele sasón batería reggaeton Que los demás los pone carterón Mentele sasón batería reggaeton Que los demás los pone carterón Mentele sasón batería reggaeton Que los demás los pone carterón Mentele sasón batería reggaeton Mentele sasón batería reggaeton Que los demás los pone carterón Mentele sasón Mentele sasón batería reggaeton Mentele sasón batería reggaeton Que los demás los pone carterón Mentele sasón batería reggaeton Que los demás los pone carterón Mentele sasón batería reggaeton 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 Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Tanta fiera Que vuelva a los hombros y los dedos Tanta fiera A mí no me vas a arruñar Tanta fiera Que vuelva a los hombros y los dedos Tanta fiera A mí no me vas a arruñar A que te arruño, papi, a que te arruño A que te arruño, papi, a que te arruño A que te arruño, papi, a que te arruño A mí no me vas a arruñar Que te arruño, mamuña, que te arruño Que te arruño, mamuña, que te arruño Que te arruño, mamuña, que te arruño A mí no me vas a arruñar Oye, tú calabrera Que es lo que te crees que estás pregando con cualquiera Estás equivocado conmigo, vas a que candela Vámonos abajo pa' que muévete mi vela Carra traccionera, traccionera Verás que te pillo donde quiera y como quiera Tú lo que me escapas de mis manos de manera Tú lo mis timidas con eso de gata fiera Conmigo te guiaste y perdiste como tú En vivo Y luego seducirte a tu amante La puerta es empeñarte, enamorarte Y eso conmigo no va Canta fiera Cuéntanos conmigo y donde va Canta fiera A mí no me vas a arruñar Canta fiera Cuéntanos conmigo y donde va Canta fiera A mí no me vas a arruñar Canta fiera Canta fiera Canta fiera Canta fiera Canta fiera Canta fiera Vete el licoraje y no te me raje, andaba a jodale, que nos vamos pa' la isla espana Sandoviamos con los tigueres y la dominicana, que hace tiempo que tiempo gana A jugarme en putas ganas, tu mamá Juana y después si tú quieres lo vamos a seguir El grupo por Latinoamérica repartir, de Rolimpín morena hasta el sur Porque vinimos a Paris y Alino pa' dormir Vinimos a Paris y Alino pa' dormir Vinimos a Paris y Alino pa' dormir Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena Pasando domingo, es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mi Es que me vuelves loco 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 cuando tú te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mi Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco Vamo' dale morena, revolcándome en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea Hasta que salga el sol bailemos sin pena Vamo' dale morena revolcándome en la arena Hagamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea Hasta que salga el sol bailemos sin pena Ven báilalo, okay contigo yo me sumo Báilalo, los dos juntitos y sin rumbo Báilalo, están todos bien con los papos Y los de nuevo a vacilar por el mundo Báilalo, ran, ran, ran Báilalo, bailemos más abajo, mano Báilalo, ran, ran, ran Y gózalo, bailemos más abajo, mano Báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo Morena, pasando domingo Es que me voy yo Está de soltera, está de moda Por eso ya no se enamora Está de soltera, está de moda Por eso no va a cambiar Está de soltera, está de moda Por eso ya no se enamora Está de soltera, está de moda Por eso no va a cambiar Que nadie le reclame Solo en moda No quiere que la llamen Le da lo mismo que la quieran o la amen Vacilarle y joder, esos son sus planes Y por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere Cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Ella lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romperle el disco Ella lo que quiere joder, vacilar De la tabajo, pata bajo, sin parar Y estar soltera, está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera, está de moda Por eso no va a cambiar Y estar soltera, está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera, está de moda Por eso no va a cambiar Pues después ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos, mami, en el after party Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver Lo que aquí empezamos, lo matamos en el motel Estoy tan suelta por ahí, estoy suelta por acá Hacer de wiki wiki como dice ya había Soltó el corazón, sacó a pasear la maldad Tiene la mente dañada Ella no hay quien la manse Fuma y se va en un trance Perreando no pierde los balances Todas le tiran y no están al alcance En el romance yo no creo que ella avance Y por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Bebe el lío, joder, no se va a amarrar Ella lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco Ella lo que quiere joder, vacilar De la tabajo, pata bajo, sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar DJ Juan Carlos Castro Mezclar lo mío Mezclar lo mío Mezclar lo mío Mezclar lo mío Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, me burlaste A ver tarde, ella me rescató Mezclar lo mío Mezclar lo mío Mezclar lo mío Mezclar lo mío Te quise, me hace, 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 me Ella me levantó, llama de poca mujer Ella me levantó, tú me dejaste caer Ella me levantó, llama de poca mujer Ella me levantó, ella me levantó Ella me levantó, llora nena llora llora No y demás como son las cosas Llora nena llora llora Dime tú que sería ahora Llora nena llora llora Las que juegan se quedan solas Llora nena llora llora Y este cuento no pase de moda Te quise maquiar mi moción Fuera mi vida, ma Te quise maquiar la estrella Lo nuestro la echaste por su lado Por el piso maquiar me levantó Las manos de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó, llama de poca mujer Ella me levantó, tú me dejaste caer Ella me levantó, llama de poca mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Juan Carlos Castro Juan Carlos Castro es DJ Maris Como me dejaste tirado con un perro muerto Pero ella me levantó Ella me levantó, llora llora Y ahora vacilo yo DJ Juan Carlos Castro Mezclando mi boca Bye Chau 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 Gracias por ver el video